... Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo con nuestras cámaras, estamos en la ciudad de Rosario. La segunda convoca a los productores de la región para hablar un poco de la campaña. Vamos a conocer en la parte agrícola cómo le ha ido este año y qué se prepara para la próxima. El ingeniero Carlos Comas está a cargo de Seguro Agrícola de la compañía. Carlos, gracias por recibirnos y contarnos un poco sobre este encuentro aquí con los representantes de la segunda en cada región. Estamos acá reunidos con todos los productores de Seguro cercano a la zona de Rosario y estábamos evaluando el transcurrir de la última campaña agrícola. Esta campaña fue caracterizada por fuertes tormentas de granizo al principio de campaña, algo que nunca había sucedido, algo totalmente atípico allá por los meses de septiembre, octubre, con grandes granizadas en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, donde tuvimos 10 veces más en cantidad de siniestro que lo habitual. Eso significó que tuvimos alta siniestralidad en lo que es cosecha fina con muchas pérdidas para los productores, ¿no es cierto? Donde tuvimos cerca de 6.000 siniestros en fina. Y bueno, después la campaña siguió, digamos, su transcurso. En cosecha gruesa no fue tanta la caída de granizo, pero sí, el año termina, digamos, con fuertes pérdidas causadas fundamentalmente por granizo. Esto también quiere decir, digamos, que uno tiene, digamos, granizo, a veces planchado de suelo y heladas. Y este último riesgo, el de la helada, también tuvo algo atípico. En la zona de San Genaro tuvimos fuertes heladas que no fueron típicas, digamos, para la época que se dieron, en Córdoba también. Y por ahí el productor lo agarra sin cobertura para heladas, porque es algo que no sucede habitualmente. Pero bueno, esta campaña fue designado por eso. Mucho granizo y esas heladas atípicas. Y Carlos, Santa Fe tuvo un problema con el exceso hídrico, inundación. El gobernador introdujo el tema de un seguro para cubrir esa práctica. ¿Está trabajando la segunda al respecto? Sí, estamos trabajando. Precisamente este viernes tenemos una última reunión para cerrar una propuesta que vamos a elevar al gobernador, a la ministra Alicia Siciliani, que fue ella quien nos encargó de trabajar y pensar en algo. Es una propuesta que involucra a todas las aseguradoras de Santa Fe que trabajamos en granizo. Y es para ver sobre estos riesgos sistémicos, lo que es inundación, sequía, y tratar de buscar algún seguro catastrófico y que tenga alguna participación el Estado para poder tener diversificación y arrancar con un programa. Esto va a ser elevado, lo van a tener como propuesta, pero después tenemos que avanzar, si la provincia accede, a seguir estudiando y buscar bien la cobertura específica. La parte comercial para esta campaña, ¿algo nuevo tienen para ofrecer en el mercado? Sí, nosotros tenemos tradicionalmente una cobertura que asocia a los cultivos de fina con gruesa, y en ese cultivo es el trigo con la soja o el trigo con el maíz. Este año la vamos a ampliar para hacer cebada con soja y cebada con maíz con descuentos cuando aseguran el combo. También me gustaría comentarles que esta campaña aseguramos 4 millones de hectáreas. Esto es un récord absoluto en la historia del seguro agrícola en Argentina. Como compañía aseguradora, nunca una compañía tuvo 4 millones de hectáreas aseguradas. En fina, por ejemplo, también llegamos a 1.200.000, que también fue otro récord. Esto es lo que te comentaba al principio. Con tanta tormenta al principio, al productor, se vuelca a tomar las coberturas. Y hizo que, con los buenos precios que tienen los granos, lo que se sembró, que lleguemos a este récord. Y Argentina en su conjunto va a pasar el 50% de la superficie que está asegurada sobre la sembrada. Así que, digamos, fue un año con mucho aseguramiento y donde se percibió que el clima jugó una pasada bastante fuerte. Quédese con nosotros. Hacemos una pausa en solo campo y en instantes regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!